La institución portuaria trabaja en la segunda fase del proyecto de recuperación para lo que cuenta con el correspondiente proyecto de intervención arqueológica, así como la supervisión de la Consejería de Cultura a través de la Delegación Territorial. Además, cuenta con la financiación del programa del 1,5 cultural, que es el Sistema de Ayuda del Ministerio de Transporte para la Conservación del Patrimonio Histórico Español, que asume el coste total del proyecto. La labor de recuperación del Fuerte de Isla Verde ha desvelado importantes hallazgos históricos, como el Pozo de Agua Dulce de Um Hakim, anterior al siglo XII y que suboperativo hasta primeros del siglo XX, un enterramiento posiblemente cristiano de época medieval y numerosos restos de cerámica de la época del Alto Imperio Romano. La recuperación de ese monumento, muy significativo para la ciudad de Algeciras, ya que es en este punto donde históricamente se sitúa el origen del municipio, Algeciras Aljabra, se realiza sobre la base de un riguroso trabajo de documentación realizado por la Autoridad Portuaria. Para ello ha sido fundamental la consulta de los fondos de diferentes archivos nacionales y el de la propia institución portuaria en especial, el estudio de su archivo histórico fotográfico en el que se han sustentado varias de las actuaciones para recuperar finalmente algunos de los elementos perdidos. Para cuando se concluida esta segunda fase, los técnicos de la Autoridad Portuaria ya trabajan en el futuro desarrollo del Fuerte de Isla Verde para hacerlo visitable, de forma que su recinto interior será también acondicionado junto a la antigua Torre del Faro, se levantará un edificio de dimensiones contenidas que se deseará a uso cultural de interpretación del propio Fuerte. Esta nueva fase del proyecto de recuperación supone la continuación de la primera llevada a cabo en 2006.